Bienvenida, después de la cuarentena, hace tanto tiempo que no viene Camila, pero bueno, hoy nos trae una historia que es muy, muy interesante y tiene que ver con todo esto. Aquellos comerciantes, empresarios, aquellos que se tuvieron que reinventar a partir del coronavirus. Así es, hoy vamos a conocer la historia de Lele Cristóbal, él es un cocinero argentino, dueño del Café San Juan, el mítico Café San Juan de la Cantina, de la Bermutería. Para que te des una idea, estos lugares, previo a la pandemia tenías que reservar un mes antes para poder ir. O sea, siempre estaban llenos. Y bueno, cuando decretaron el aislamiento obligatorio... Lleno de turistas además. Lleno de turismo, en San Telmo, claro. Siempre, la verdad que era muy difícil que encontrara un lugar. Así que bueno, lo que pasó fue que una vez que decretaron el aislamiento obligatorio, Lele dijo, tengo que inventar una nueva forma de trabajar, porque si no voy a tener que cerrar los locales, voy a dejar a mis empleados en la calle. Entonces lo que se le ocurrió fue crear platos muy baratos para que la gente los pueda seguir consumiendo y además lo que hace es donar esta comida a los hospitales. Entonces él decide una vez a la semana ir a un hospital y dona 120 platos. Pero creo que él está escuchándonos, ¿no? Para que nos cuente mejor cómo lo hace, cómo se le ocurrió. Hola, Lele, buen día. Hola, Cami, ¿cómo estás? Hola. Buen día. Bueno, ahí estamos justamente en su lugar de trabajo, que es tan importante, tan conocido, ¿no? Uno de los lugares más importantes de Buenos Aires. ¿Y cuándo se te hizo el click para cambiar en el aire, ahí como contaba la historia Cami? ¿En qué momento dijiste, iba por acá, ahora tengo que ir para allá? Bueno, primero nos tomamos, bueno, no soy yo solo, ¿no? Somos 45 familias y los que manejamos todos somos yo y mi mujer, Ceci. Y nada, lo primero que hicimos fue tomarnos un mes entero para, nada, para entender que era bien lo que estaba pasando y darnos cuenta que nos estábamos fundiendo todos. Directamente el mundo entero se fundió. Y a partir de eso, volver a reconstruir todo lo que teníamos, que son un montón de empleados, que ya son parte de la familia. Y nada, por suerte tenemos el taller este, que esta es la planta de arriba del restaurante, que es una planta de conservas que estábamos terminando de habilitar. Así que nos agarró bien armado, con un lugar súper nuevo, todo a ser inoxidable, todo azulejado, como para poder producir comida a muy bajo costo y con logística propia, ¿no? No trabajamos con ninguna aplicación, todo lo que repartimos nosotros, cocinamos nosotros, envasamos nosotros, hacemos todo desde acá. Con el objetivo de sobrevivir y poder pagar sueldos, nada más. Bien. Hola. Hola, ahí está. ¿Cuáles son los platos y cuáles son los costos de los platos? Mirá, nosotros tenemos el menú del barrio, que cada plato vale 220 pesos, y si no te entregamos el fin de semana, el domingo, los 7 platos de la semana. Y nada, va variando, hay un guiso de lenteja goloso con panceta ahumada, chorizo colorado, papa, batata, nada, carne. Todo tiene, las raciones son de medio kilo siempre. Como que no es un platito chiquitito por ser barato. Viene en un descartable apto para microondas. Nada, la verdad que lo estamos sacando súper pro y muy barato. Pero, bueno, nuestro objetivo siempre fue poder mantener los empleados y ver hasta cuánto dure esto, después volver a empezar. Pero por ahora la prioridad es no echar a ninguno de los chicos, estar todos unidos y, nada, ir para adelante y reinventarnos de esta manera. Claro, lo que pasa... Y el tema de la donación... Vos tenés ahí un lugar que se ve súper importante. O sea, tenés una infraestructura impresionante, además de moderna, muy grande. Y eso implica un costo que hay que mantener, ¿no? Si no te reinventás en corto tiempo, digamos, te pasa por arriba la rueda. No, está frito, mal. Digo, hoy la verdad que hay una columna que se deben cosas y no pasa nada. Ya lo pagaremos el año que viene o cuando se pueda. Pero lo importante para nosotros era no dejar a nadie en la calle. Digo, de los 45 empleados que somos, todos teníamos que seguir trabajando y todos tienen que asegurar que van a cobrar y llevar guita a la casa y seguir pagando el alquiler. Y nos pusimos como meta eso. Y gracias a Dios se está pudiendo cumplir. Y bueno, la gente también ayudó mucho, ¿no? Con Ceci, mientras estábamos en cuarentena, por Instagram empezamos a hacer unos videítos diarios donde nos dimos cuenta que la gente, aparte de ver recetas de comida, necesita un poco de afecto y de divertirse y de entretenerse. Así que muchos platos de lo que mostramos nosotros en los videos son los que después cocinamos acá en el menú del barrio. Así que hay mucho guisito, hay garbanzo, hay pasta casera, porque tenemos máquina para hacer pasta, así que podemos hacer una buena pasta a un bajo costo. Y nada, le estamos metiendo color y onda. La verdad que reinventarse de esta manera es un trabajo... Digo, no tenemos ya 20 años que podemos trabajar 18 horas. Ya estamos más grandes y cuesta venir a las 6 de la mañana, a quedarse hasta la noche, ver qué pasó con las entregas. Es un mundo diferente. Pero bueno, encarándolo siempre con felicidad y con amor, ¿no? Y Lele, ¿cuáles son los protocolos de seguridad o de sanidad que tenés que hacer? ¿Tenés máscaras, tenés barbijos? ¿Cómo se manejan ahí? Uy, tenemos de todo. Por suerte, como esto es una planta, tenemos una entrada independiente para mercadería. O sea que cuando venimos del mercado central, vamos por un pasillo directo para el fondo, donde tenemos unos piletones grandes, se lava toda la verdura con agua y con lavandina y después se sube a la planta. Y en todas las entradas hay como unas bateas con unas esponjas con un producto de limpieza. Ahí nos cambiamos los zapatos, tenemos vestuarios donde nos cambiamos. Y después, nada, barbijo, máscara y guantes para todos. La verdad que se hace bastante incómodo para trabajar, pero después de dos semanas creo que te acostumbrás a cortar con guante, a estar con el doble vidrio. Y nada, todos los días, como el primero, se limpia hidrolavadora, agua y lavandina y siempre impecable, ¿no? Tenemos un equipo que es solo de limpieza. Como decía Lele, te acostumbrás a la nueva normalidad, que es, bueno, con toda esa previsión. Ahora, yo te había interrumpido antes cuando ibas a profundizar el tema de las donaciones. Está muy bueno también que lo cuentes, cómo surgió y cómo lo están haciendo. Mirá, la verdad que todo comenzó por estos videos de Instagram. Que la gente nos escribía y nos decía, che, yo vivo lejos, pero me gustaría comprar un plato de comida y donarlo. En realidad, querían comprar un plato de comida. Y a Cecia, mi mujer, dijo, bueno, mirá, todos los platos de comida que la gente nos compre, que no los vengan a retirar, los vamos a juntar y una vez por semana los vamos a llevar a algún hospital de acá del barrio. Y nada, se empezó a correr la bola que estábamos haciendo eso, así que pusimos un tope que son 120, 130 platos que entregamos todos los viernes. Hoy, por ejemplo, vamos al ex Casacuna, acá en Constitución. La semana pasada fuimos al Piane, ¿no era? Al Pena. Al Pena. La semana anterior fuimos al Argerich y así, nada, acá... No sé, se dona, vamos, vemos a los médicos, es muy flashero. Y la semana pasada fue terrible, terminamos todos llorando, emocionadísimos, porque bajás de ahí de la camioneta, entregás comida, están los médicos, viste que se ponen a llorar, que te quieren abrazar y no pueden. Y es como llevarle un mimo, ¿no? Imagínate comida calentita, recién hecha, rica, a gente que está ahí laburando, a lo mejor hacía 18 horas que estaban ahí metiéndole. No, porque no son solo los médicos, son los camilleros, la gente de limpieza, son un montón. Y nada, llegar ahí te sentís medio una suerte de Papá Noel bueno, ¿no? Que llegás con regalitos, es flashero. ¿Y esto lo hacen todos los viernes o lo hacen más días de la semana? Es súper emocionante. ¿Lo hacen todos los viernes o lo hacen más días de la semana? No, lo hacemos solo los viernes. La primera semana, no sé si cayó, viernes, sábado, porque era cerca del primero de mayo, no me acuerdo bien. Pero sí, tratamos de que sea los viernes, que es como el día que tenemos más tranquilos nosotros acá en la cocina. Bueno, ahí estamos viendo imágenes con unos platos que... Riquísimos. Es psicológico. Les sentís hasta el olorcito, ¿no? Sí, sí, sí. A veces de puchero, todo muy, muy, se lo ve bien elaborado y bien sabroso. Así que, bueno, felicitaciones por la reinvención y también por la parte solidaria que es tan importante. Gracias, gracias, muy amable. Y bueno, nada, acá estamos. Digo, el que quiera comer comida calentita, lo bueno que nos vino bien que es invierno, ¿no? Porque si sería verano, todo esto en versión ensalada sería un poco difícil. Pero siendo invierno, claro, una buena pastita con estofado, una lenteja, un garbancito. Pero ayer hicimos albóndigas con puré y fue sensacional. No, no, impresionante. No me nombres más porque me estás matando. Entre las imágenes y la descripción. Y la foto fue terrible. No, esto fue terrible. Y quizás lo que estaría bueno es ir el arroba, ¿no? Para aquel que quiera donar o que quiera comprar, ¿no? Y sí, mirá, tenemos dos Instagram. El mío que es Lele Cristóbal y el otro que es Café San Juan Oficial. Y no quería dejar también de agradecer porque hay mucha gente que no puede a lo mejor donar plata. También aparece en la puerta del restaurante con un bidón de aceite, una bolsa de harina. Hay un chico de Mar del Plata que dona todas las semanas bolsas de papas. Nada, la gente es muy flashera, ¿no? Seguramente la gente es muy solidaria también. Digo, se contagió toda esta... Y se engancha y se contagia más en esta situación. Sí, la gente no puede más. Es una hermosura. Dale, mil gracias por tu testimonio y por tu gesto solidario. Y también por la reinvención que no solo favorece en lo personal, sino también a los empleados. Gracias por contarnos tu caso. Que es el caso de muchos, ¿eh? Ayer, por ejemplo, estábamos hablando con una empresa de Córdoba que hacía autopartes y ahora hace cabinas de sanitización. Y así es un poco la idea de este momento. También con el objetivo de mantener la fuente de trabajo. Total, y poder salir adelante, ¿no? Porque a veces estas situaciones lo que hacen es hacer que uno tenga miedos, que se paralice y poder crear algo. Y lograr mantenerlo es algo sumamente difícil y que merece el aplauso, como en este caso de Lele. Seguramente. Bueno, gracias Camila. Gracias, Dani. Gracias.